Música ¿Cómo están? Mi gente hermosa, mi gente previo salió Estamos aquí en un nuevo video directo Y en esta ocasión estamos aquí en un video bastante shido Estamos en un video bastante loco show Porque el día de hoy estoy en llamada con muchísimas personas Miren, todos los que andan aquí, todos saludan ahí a la gente del directo Digo, la gente del video Porque pues, ustedes están jugando en tiempo real y todo Ahí como pueden ver están saludándolos chicos Y pues nada, van a decir Android Copo, jugar así como ellos contigo Bueno chicos, les explico El día de hoy, pues estamos aquí en Discord Todos los que están en Discord, como pueden ver Tenemos una sala exclusivamente para todos O sea, miren todos los que están en llamada Todas estas personas, todos estos suscriptores, todos estos guapos Están ahorita mismo escuchándome Están ahorita viéndome Lastimosamente no muchos pudieron entrar a jugar en esta ocasión Pero pues, lo que pasa es que la siguiente van a poder entrar Vamos a jugar varias veces Y pues el día de hoy chicos, vamos a Lo que viene siendo hacer un torneo entre suscriptores Y el que gane se va a ganar Robux Vamos a dar, va a haber 3500 Robux en premios Uno se va a, es decir, en primer lugar se va a ganar 1000 El segundo 100 o no sé, 500 y así Entonces como les digo, yo les voy a estar diciendo A ver ya, no se muevan ya, se emocionaron ya No se muevan, como les digo, todos me están escuchando Como pueden ver, o sea Muchos van a decir Android, ¿cómo funciona esto? Mira que no te muevas, haz caso Mamá, salí en la tele Bueno, como les digo Voy a estar haciendo estas dinámicas Si veo que tienen mucho apoyo Si veo que tienen muchos likes Yo voy a seguir trayendo más videos como estos Y pues voy a estar regalando más Robux Así que bueno chicos, espero que estén dando mucho amor Y que le den muchos likes Y que todos se suscriban ahorita mismo Y pues yo voy a estar dando los Robux a todos los que suscriban Ya, 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 así que suscríbanse Y pues nada chicos, vamos a bailar todos Dame tu cosita Todos pongan barra, barra dance Eh, barra, es barra dance Es e barra dance Todos pongan e barra dance Y vamos a bailar, baile tu cosita A ver Es barra, barra dance Es e barra dance Es e Eh, e barra dance Esa chicos, todos bailen chicos Oh si, e barra dance Y pues nada chicos, todos hacemos bailando aquí Dame tu cosita Eh, eh, dame tu cosita Eh, eh Bueno chicos, ya Bueno, ya, 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 ya bailamos un rato Y ahora lo que vamos a hacer chicos Es prácticamente un torreo, ok Todos me están escuchando Todos ponganse en su posición Como les digo, pónganse todos en la línea Nadie se mueva Todos ponganse en la pura línea Los que se pasen van a ser baneados Así que pónganse en la pura línea Pisen la línea, pisen la línea Que no pisen la línea chicos Descalificado Así que Ok, ok Matt Eh, Emiliano Mister Emiliano Métete Ponte acá y acá hay espacio O sea, o si quieren recórrense Para que entren bien Entonces pues nada chicos Vamos a salir por acá Entonces Ahora sí Vamos a hacer Un video bastante divertido Que les va a gustar a muchos Bueno El primer La primera chicos El primer reto que les voy a poner Es de que todos los que están ahorita mismo chicos Vamos a hacer una carrera Yo, ya saben Hasta que llegan ya Es cuando tienen que hacer las acciones Que yo les voy a estar diciendo Y bueno chicos Lo que van a hacer en esta ocasión Es de que todos los que están ahorita mismo Tienen que Eh, correr Hasta acá chicos Y el último que llegue O sea, el último El último que queda hasta el último Pues es el que vamos a Descalificar Lo vamos a sacar de la de este Y no se va a poder ganar el premio Así que pues nada chicos Es lo primero Voy a estar haciendo una serie de retos Para que así quede uno Y así el último Los últimos van a ser los ganadores Así que ustedes tienen que pasar todos los retos Y pero Yo les voy a contar hasta tres Les voy a decir ya Y yo voy a estar aquí viendo Así que Voy a estar viendo aquí A quien está haciendo trampa Y todo eso A quien trae hacks También los hacks no se van en estos torneos Así que pues nada chicos Les voy a contar hasta tres Una Dos, tres Ya Vamos, vamos, vamos Ya, ya, ya Vamos, vamos A ver, vamos a ver ¿Quién chicos? ¿Quién no? ¿Quién es el último? Vamos, vamos, vamos Vamos Uh, se quedó atrás El 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 Ye Ye Yequedor Yequedor 7, 7, 7 Quedó atrás chicos Ahora todos Yequedor No te muevas No te muevas Todos te van a eliminar Todos te tienen que golpear Todos golpeen a Yequedor Hasta que muera Así que por ahí chicos Todos lo tienen que matar Así que vamos a estar torturando Todos los que vayan perdiendo Maten todos a Yequedor No se tienen que mover Ya lo mataron Maten a Yequedor Todos pueden pegarle golpes Como les digo Yequedor En esta ocasión Acabas de perder Eh, en el siguiente Puedes entrar también Como les digo Lo más rápido se entran Porque realmente Muchísimos están participando Ahorita Yequedor Muchas gracias Por participar Y Y nada A ver Vamos a sacarlo Y ahora chicos Cada vez quedan menos Eh, ahora Ya no se golpeen Ya no se golpeen No maten a otros Porque también Nos vamos a escalificar Los que estén peleando Sin sentido Entonces ahí Quédense todos Quédense todos chicos Yo voy a salir No se pueden salir de ahí No se muevan Voy a traer algo Que tengo preparado Entonces chicos Ya se eliminó uno Vamos a hacer una serie De retos Y vamos a ver Quién gana O sea, como les digo No se si O sea, que tal Si yo digo Bueno, el que haga esto Y Y se puede ganar Los mil derrubos ya O sea, no No es necesario De que hagamos Todos los retos Para que Se ganen los premios Van a ser premios Bastante cortitos Tampoco quiero que Todo el día Ahí estemos jugando Sino que Se hagan muchos premios Muchos torneos Y que muchos ganen rubos Entonces Bueno chicos Ahorita mismo Todos los que están Viendo este video Tienen que O sea, no se No se muevan todavía No se muevan Tienen que Llegar a la base Criminal Corriendo No pueden agarrar carros No, no No les he dicho ya No les he dicho ya Regresense Tienen que agarrar La base criminal Que está en la ciudad Corriendo Sin agarrar ningún carro El que haga trampa Va a ser baneado Y ya no va a poder participar En ningún torneo Así que es solamente Corriendo El primero que llegue Se va a ganar 100 Robux Así que Nada Vamos 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 a ver chicos Quien es el que gana Como les digo El primero que llegue Chicos El primero que llegue Vamos 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 No se vale Agarrar carros Repito No se vale Agarrar carros O serás baneado Por eso estoy aquí Estoy buscando a todos Miren chicos Esto se llena ahí Bueno no se como Uno le hicieron Aprovecharon el bug Veo muchos que Estas están peleando Muchos se metieron Adentro y agarraron armas Porque van a matar También O sea todo esto se vale Yo en ningún momento He dicho que no se vale Solamente no se vale Agarrar carros Entonces chicos Como les digo Todos están corriendo A máxima velocidad Miren Muy chicoteados Y yo estoy viendo Que nadie agarre carros Porque el que agarre carros Automáticamente Queda baneado De todos los torneos Entonces chicos Como les digo yo Lo estoy viendo Todos como pueden ver Hay unos que son Super veloces No se como le hacen Van corriendo Y brincando Uno se fue Entre Entre todo acá Y bueno chicos Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal chicos Vienen Vienen arriba del puente Casi la mayoría O sea todos Casi tienen la misma velocidad La 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 mujer en la que Llega más velocidad Chicos No se No se que pedo Y vi que uno Solitario se agarró Por acá No se donde irá Allá viene Allá viene Corriendo A toda velocidad Chicos O sea todos Agarraron su técnica Muchos no se Si sepan Por donde sea El camino más Rápido Pero bueno Creo que El que agarró Por el otro lado Creo que va más rápido No se Ah no Van ganándolos De acá Entonces como les digo Chicos La verdad Esto va a estar bien loco Ya se hizo de día Por fin Perdón porque se haga de noche Y todo eso Pero realmente No tenemos muchos Accesos al servidor Para ponerlo Que siempre esté de día O así Entonces como les digo Vamos a ver La carrera Como pueden ver Todos corren chicos Son 100 de rubux Que se los voy a mandar Ahorita mismo ya Veo que otros No saben donde está La El lugar aquello Allá hay uno Que está bien medio atrás Entonces como les digo Vamos 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 Son 100 de rubux Papu 100 de rubux Tu 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 El que va ganando ahorita A ver vamos a ver Quien lleva la La cabeza A ver Ahí está Es la mujer Chicos como ya saben Yo les había dicho What the fuck Que pedo Se murió Esta cosa No What the fuck Chicos Se murió Esta cosa Lo que están Aquí viéndome No No Me morí Que pedo No voy a saber Quien ganó Vieron eso Ese bug A ver Vieron ese bug O sea Yo voy a confiar En que A ver Espero que todavía no lleguen Chicos porque Sobreviva Todos pónganse aquí Las vidas del río Todos pónganse Métanse aquí Métanse aquí Tenemos que parar el tren El que sobreviva Chicos No se vale usar carro No se vale nada Todos pónganse aquí El que sobreviva El que quede vivo Ese va a ganar Mil de rubux Así que Bueno chicos Todos pónganse aquí Todos pónganse aquí Somos una muralla china Contra El Los que Los que se salgan De este tubo Los que se salgan De este tubo O sea Se salen de aquí De este túnel No No están participando O sea Van a quedar descalificados Y los voy a banear Así que todos tienen que estar adentro No hagan trampas Y el último Puede ser que quede vivo Yo digo El que quede vivo No se vale ponerse aquí No se vale ponerse aquí En la orilla Métanse así como todos Entonces chicos Vamos a ver Ahí viene el tren Ahí viene el tren El que quede vivo chicos Gana A ver vamos No se salgan No se salgan Porque te miro Pum Oh Está sobreviviendo uno No manches No manches No 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 puede ser Sobrevivieron Dos Estos No 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 Ey Ustedes Están haciendo 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 El poke Sobrevivió Bros No puede ser posible Sobrevivir Dice El poke Sobrevivió No manches Android Usó Hacks Neta Usó Hacks Sobrevivir Dice Sobrevivir Al chile Ey Neta No Pues yo vi Yo lo que vi chicos Es que se puso a la orilla Él lo fue Él lo fue tonto Y no se puso en las vías O sea Él se puso aquí Y por eso no lo mató Es lo que vi yo No sé Entonces si le damos los mil derrubus ¿O qué? O ustedes piensan que es hacker Y le damos menos Es hacker Dice Sí Dáselo Se lo doy o no Pongan no Si no se lo doy Sí se lo doy Al poke Pues yo vi Pues yo vi que Yo no vi Porque el tren Iba pasando por aquí Y yo vi que estaba Haciendo así Entonces se lo damos No Bueno le vamos a dar 100 Porque no sabemos Dudamos de su De que sea hacker Así que le vamos a dar 100 Entonces Poke Dame Dame tu nombre De Roblox Y quiero Que me digas Si eres hacker o no Si eres hacker Te vamos a dar los mil A ver Si soy hacker A ver Eh Poke Gammer 28 20 A ver Pues todos piensan Que eres hacker bro Poke Gammer 2018 Ahí ya saliste Poker Te voy a dar 100 Robux No te salgas del juego Solamente Minimizalo Y checa si te llegaron Los Robux Dime Dile a todos Que si te llegaron Para que miren De que si Te están llegando Los Robux Eh Android Yo llegué primero Que pedo Como están Eh Gané justamente Es que Todos están diciendo Que eres hacker Se los doy Les doy los mil O que Ya le di 100 Checa porque Si te llegaron Si te llegaron Los Eh Pocket Si te llegaron Los Robux Poké Eh Poké No 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 Contesta Ok Chicos Ahora vamos a hacer algo diferente Ahorita todos Vayan a buscar un carro Todos tráense un carro Todos tienen que tener un carro Vamos Vamos Tenemos que parar el tren A la próxima vez que pase ¡Suscríbete al canal!